Auténtica y siempre original Rosa Pampañaupa Con producciones musicales Bajuri Carnavales, carnavales de Antahuayla Pica florcito del campo ¿Cuál de las flores te gusta? A mí me gustan toditas La más bonita, mucho más La más bonita, mucho más Así, 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 así Pica florcito del campo ¿Cuál de las flores te gusta? A mí me gustan toditas La más bonita, mucho más La más bonita, mucho más ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue bailando! ¡Walter Casaguamán! ¡Francisco Ramos y señora Leonora! ¡Esto, eso, eso! Lima, Lima, Nichcanque Cusco Cusco Nichcan Mejor que Lima es Abancay Señor Cora Paso Armillo Cora Paso Armillo Cora Paso Armillo Toda la Vida Toda la Vida, toda la Vida ¡Así, así! Lizura, Lizura Es una Lizura Después de quererme Piensas olvidarme Piensas olvidarme ¡No, no, 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 no! ¡Y dices! Lizura, Lizura Es una Lizura Después de quererme Piensas olvidarme Piensas olvidarme Así se bailan Estos carnavales En Guancaraba Comanarco Cruz Bamba Paco Bamba ¡Eso! Creerás que estoy llorando Creerás que estoy sufriendo La vida que estoy pasando Como muchacha soltera Como muchacha soltera Creerás que estoy llorando Creerás que estoy sufriendo La vida que estoy pasando Como muchacha soltera Como muchacha soltera ¡Así goza Juanita Pampa Ñaupa! ¡Eso! 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 ¡Vamos David Pampa Ñaupa y Señora Julia! ¡Que siga, que siga, que siga bailando! ¡Basta, corazón no lloro! ¡Basta, corazón no llores! ¡Basta, corazón no sufra! Llorarás cuando me vaya Sufrirás cuando me ausente Llorarás cuando me vaya ¡Basta, corazón no sufra! Ojito negro no lloro Llorarás cuando me vaya, sufrirás cuando me ausentí, llorarás cuando me vaya Y nos vamos a Guambo, bailando, bailando llegamos a Matapuquio Juanca, Juanca, eso, así se baila en tambo Arriba niña bonita, flor de margarita, mucho me gustan tus besos, a la medianoche, a la madrugada Arriba niña bonita, flor de margarita, mucho me gustan tus besos, a la medianoche, a la madrugada En Chincheros, Julián González y señora, así gosta y así baila, rico, rico, rico Atú, chayay, atú, Juanpa, su, a la madrugada Atú, chayay, atú, Juanpa, su, a la madrugada